A ver, es de 5 pesos. ¿Vale la moneda de onza? Es de 5. Yo tengo de 10. Yo me voy a borrar la moneda de 10 pesos. Mirá. No se que vamos a hacer con esta moneda pero... No creo que sea, que la gente sea la novedad de eso. Estamos yendo a ver a Niko. En el fondo. Bonito para todos. Hola Niko, hola mamá. Hola papá. Hola mamá. Hola mamá de Niko, hola papá de Niko. Un salto. Bonza, mirá. Es... Acá estamos con Santi, hoy es viernes de latas. Viernes de latos. Ahí está. Está la propanda, ¿no? Bonza, hoy es viernes de qué? ¡De latas! Meridiana es la comiquitía que queda en Caballito. Vamos a ver un par de cómics. ¿Qué onda? ¿Qué haremos ahí? No sé, vamos a ver, no sé qué vamos a hablar de cómics. De cómics coreanos. Sí. Todo lo coreano que haya, vamos a ver, vamos a Meridia. Los coreanos ahora están de moda. Están muy de moda, así que vamos a hacer eso. Y... ¡Ah! ¡Conza! ¡Ah! ¡Viernes de latas! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. Estamos acá en Coso. En Meridiana. En Bonza. En los gómics. En la aventura de Contéria. Una foto de la serie por las dudas. De la peli de él. ¿Cuál es esa serie? No, no, ese es el de la peli. Sí. 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 Ah, no. Yo estaba mostrando ese de la peli en casa. Una tapita bastante curiosa. Están los marcianos ahí. Che, vi. Tienen muchas cabezas de marcianos. No, ese es el mismo. Está bien clavado. Está bien clavado. Bien. Che, está buena. La tapa es distinta, eh. ¿Tiene todo? La tapa que yo tengo va de otro color. Y ella es como rojo. Che, bien ahí el precio. Batman Dam. Y bueno. O sea, muy buen arte en la historia. Y más allá. Estas noches oscuras que yo lo compré y todavía no lo leí. Está este que quiero pensar. Este no lo tengo. Pero tengo este, la Resistencia. Mil cincuenta. The Resistence. ¿Cuántos mil cincuenta? Mil cincuenta eso. Después está. La broma asesina. Versión... Casi... Todo de Omnipress, ¿no? Si. Muy buen arte. ¡Jooo! ¡Sato! Van 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 Morrison. ¡Oh! Una gloria. ¿Por qué está? Para los que no saben, Van Morrison es un periodista de cómics muy zarpado que escribió, por ejemplo, un patrón entre... Este ganó un premio a Eisner. Si. O sea que... Este es ese cómic, si. El premio a Eisner es un... Como un... El Oscar de... Comiqueros. Un Profesor de Aéz. Eissner era... Eissner era un historietista muy conocido en los comienzos. Como fue él... Hizo muchas cosas, eh. Eiss... 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece un mamba? ¿Es raro, curioso? Sí, sí, es raro, es como que había una minita y estaba él y me pareció a Batman y me parecieron unos bichos raros pero los bichos raros se hablaban y eran como muy inteligentes y pensé que iba a irse más a los bifes pero bueno, resulta que hubo toda una trama súper psicológica y con charlas que no llevo tanto a las piñas ¡Altos dibujos! ¡Está bueno! ¡Altos dibujos! Ahí toda la anatomía ahí Sí, sí, anatomía de monstruos, muy locos Vos Derek, ¿qué leíste? ¿Qué fue lo último que leíste? Oh, ni me acuerdo. Ah, ¿exacto? Creo que el oscuro príncipe encantado de Colombia El directamente de la colección pero es el número 2 Sí, sí, sí Sí, está bueno que al final te da a entender que... Ah, veíste decía al final Sí, lo sorprendes Pero está bueno, me gustó mucho el dibujo, el arte y la historia, la historia me gustó también ¿Qué es eso? ¿A quién tenemos ahí? Ahí está Nico, filmando Está Nikito ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso? ¿Qué casualidad? Venimos a Nikito acá ¿Cómo están? Man Bunch Ahí estamos Y Nikito, ¿qué onda? Nada, Nikito ¿Qué te trajo a Miriam? Vamos a buscar un cómic de Spider-Man Spider-Man Arramagedón Que salió ahora, inacular Tomito recopilatorio, así que bueno Una linda cacería así ¿Andas leyendo mucho así Spider-Man? ¿Qué fue lo último? Lo último que leí fue Superior Spider-Man Tomó bastante copado Muy bueno, recomendable Vamos a hacer Yo bien, si estoy más perdido que el Lanza Pero No, no estoy perdido ¿Qué es aquí? Justamente ubicado Estoy viendo aquí, si me compro algo A ver un cómic Ah, te voy a dar una de uno de Hunterx Jooo Más por el cómic ¿Eh? Más por el lado del cómic, no figuras No, figuras no suelo comprar locales Pero hay un par de cosas que están a buen precio ¿Cómo cuál? No sé, cosas que le monté a él Esta me pareció Son figuras de marro Pero el precio, para lo que es, es algo bueno No, no voy a comprar, no, pero Me voy a quimar, no me había acabado un marro de eso No, no, me ha pasado un precio No, no, me ha pasado un precio No, porque va a Coso A las Malvinas A salvar las Malvinas, claro Si, va con un palo y con Coso Si, podría rescatar las Malvinas Porque es un marciano difusudo y todo eso Ese me gustó Ese me gustó Ese yo No soy fan de Dragon Ball Pero ese Ese lo compraría Sí Siempre El efecto Kukum Ah, les conté que fue ver el robo de Silo No Fue ver el robo de Silo en la publicación ¿Vos la viste, Nico? Si, fui de culo Si, te gustó Y te robaron ¿Eh? ¿Te robaron por robo? Si, porque el viernes estaba 180 magos Yo fui un día que salía 330 Fue el robo de Silo Si, no sé si de Silo, pero eso fue un robito tranquilo Igual le pusieron robo del Silo y se hizo en el 2006 Así que imaginate que queda Bueno, ahora queda menos, quedan 800 años Claro, están del ciclo De la década Seis años de ese siglo Perdón, quedan En el 2006 faltaban ahí Cuánto? 94 años Para ver si era verdad Si, tenemos que esperar 94 años para ver si en verdad Es el robo de Silo Es el robo de Silo ¿Viste esta? ¿Qué recomiendas acá? No, toda la La broma del siglo Esa es la broma del ciclo Esa es la broma del ciclo La broma del ciclo Esa es la broma del ciclo Del ciclo Del ciclo Y del ciclo No, del ciclo No, del otro ¿Qué recomiendas? ¿Qué no? Los orbes del ciclo El ciclo El crisis El ciclo Este está bueno Pero al final ¿Lo leíste? No, no leí ¿Quién lo hizo? ¿Donkey Capo? Sí, Capo mal Y el dibujo Muy bueno La verdad que el dibujo está excelente Pero Medio rebuscada en Barcelona Lo banco también Sí, yo también lo banco Sí, yo también lo banco Pero no sé si lo lees Vamos a ver si lo bancas tanto Nada, está bien Está bien Alta remerite ¿Y acá? ¿Aca? Sí, el guantelete del siglo Se mantelete del siglo Ah, está El diablo del siglo El juguete del siglo El juguete del siglo La pregunta es Derek ¿Recomienda o no recomienda esta? Eh, sí ¿Lo terminaste? No Te lo recomiendo igual No, dije Leí 3 Hasta el 3 o el 4 Pero Me voló Me gustó Me gustó Es más, lo dejé de leerlo Porque me Me atormenté mucho Entonces dije Vamos a dejar un descanso Te impito No traumatizarme Sí, por favor Ahí te lo busco Pero Está bueno Me parece Va por buen camino Me interesa No sé Voy a ver si me lo llevo No sé si llevan horas Está saladita Promete, promete ¿Tengo dudas? ¿Tengo dudas? Sí, porque ¿Tengo dudas? Sí, dudo un poco Vamos a ver Vamos a ver A mí este parece A ver Saltito Si 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 el coronel Coronel reviews Che la taza de baby yodas J Baby yodas por todos lados Ahí va Chewy Al nombre Chewy Chewbacca ¿Cómo sería la presentación? Chewbacca Chewbacca ¿Cómo sería la presentación? Esto montado, ¿no? Esto montado, ¿no? Si les gusta tomar té Van a estar emocionadas Van a estar emocionadas Ahí vienen estas tazas Un cafecito ahí Y acá una bebida ¿Qué te quedas? ¿Para? ¿De qué va? ¿De qué va? Ah, el mismísimo Ah, no, el mismo Hubo el tip postal Che, qué buena etapa, ¿no? ¿Cuál? Hace rato que quería Tú manejas a lo largo de Zupi O sea Le das Un gran Un gran dibujo Si, el negro Mauro me dio una nuca Si me la trae me compro el cómic de A ver Mauro Mauro, hijo de puta, vamos a darle que me vuelva la guita Porque esa plata es para comprar un Es para comprar un cómic acá Quiero comprar el de Cicloma por el gran borrisón Joder Esto es ¿cuánto? ¿8.50? 8.50, está menos Alto precio, boludo Si, está bien Una obra de arte de 8.50 Guacho encima Que ¿De quién es? ¿De ovni era? No, no se había llevado todavía A ver Parece que es ¿Cosa es la anterior? ¿Qué agarraste? Eh, Zupi Eh, no Es ese Mejor Ya mostramos esto Esto es una oferta Un buen precio Un come 8.50 Por Grammo Encima por Grammo ¿Te vas o no te vas? Me agarré va Si Mira Si Yo leí el primer tomito Este es el Charcinoma Joder Joder No, te amo Los muchachones Miren Los muchachones ¿Alguno vio la serie? ¿Alguno vio la serie? Ese leí el primer Que ya pasa por todo No se No se Best Titans Que es la misma La chica Rara que tiene todos los poderes del mundo Ese concepto se repite en todos lados En The Boys se disparía Yo creo Que si no la compras Sos Si no la compras Si no la compras Sos Si La verdad que si Estaría siendo Estaría recibiendo Es el conmigo El show que le toca la cola a Barman Es ese ¿Sabes que comprarlo por eso? Solo por eso yo tenia que pagar eso Es Para ver ese momento Y Barman le dice algo Miren lo que tiene Hay gente ligando ¿Y este? Los caballeros dorados de Gotham 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 La mezcla Esto si no la compras hoy Con serio 616 pesos en esto Pero no se Pero quien lo No se 616 pesos en esto Los masones Hay un gato enojado ¿Qué es esto? O sea me re llama Pero 600 y pico de esto No es raro ¿Por qué? Y por qué es raro ¿Será para eso? Lo que es más raro Sale más caro No es raro No es No es Pero bueno Si es un mono No ¿Esto? ¿Sabes que yo estaba esperando Que en los 80 años viniera? Tenia que haber venido eso Es clave Si ¿Me llevo hasta esta foto? No 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 Gracias. Ahora sos el propietario de la mejor taza de tablas.